Hola niños, ¿cómo están? Te saludo de Javier Cisneros, me encuentro aquí trabajando en la granja y hoy te quiero hablar sobre cómo disminuir el estrés en el transporte de los cerdos. Si bien es cierto, en diferentes granjas constantemente tenemos que estar transportando cerdos, ya sea para el destete, ya sea para el beneficio o para hacer evaluaciones de los cerdos, tenemos que tener en cuenta de que este acto de transportarlos va a generarles estrés. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que debemos utilizar las herramientas para que ese estrés sea el menor posible. En este caso, nosotros utilizamos una carreta como la pueden ver acá, con un piso que es de paja para proteger la pisada de los cerdos. En este caso, estamos llevando a evaluar estos cerdos en cuanto a sus pesos, cómo van evolucionando. Por lo tanto, es muy importante poder trasladarlos, que el animal siente el menos riesgo posible, esta reja se abre de manera que no hay mucha manipulación al momento de desembarcarlos, pero sí hay que cargarlos en el momento de poder ponerlos aquí en la caja. Y les hablo de esto porque normalmente en la crianza he podido ver que los agarran los cerdos y los transportan corriendo. Si bien es cierto, es una manera de hacerlo, no es la mejor porque el cerdos se estresa. En cambio, hoy en día hay muchas herramientas que te van a permitir que ingenieras ese estrés. Otro estrés es el calor. Como pueden ver, en estos momentos he descubierto esta caja para poder mostrar. Sin embargo, esta cajuela tiene una tapa para que pueda evitar el calor. Sí, utilizamos una manera, pásamela por favor, para poder mostrarles, porque como aquí ya estamos en época de verano, los cubrimos así y de esta manera evitamos que el cerdo se afecte por el calor, porque se pueden cansar. Y eso también va a representar un estrés para los cerdos. Hay que tener en cuenta que la crianza se compone de varias pilares, ok, y uno de ellos es el buen manejo del estrés también. No solamente en esta etapa, sino en todas las etapas. Si quieres aprender más de cerdo, sígueme en mis redes sociales. Mi nombre es Jean Pierre Cisneros, soy el TikToker de la Porcicultura y también soy el YouTuber de la Porcicultura. Entonces, que tengan buena semana y nos vemos en un siguiente video.